¿Qué sería su primer partido internacional al mando como director técnico del Tauro Fútbol Club? ¿Cómo afronta horas previas a este encuentro? ¿Qué pasa por su mente previo a este encuentro? ¿Sabiendo lo que implica un partido decisivo como el de mañana? Bueno, creo que uno lo afronta con mucha motivación, con muchas ganas, obviamente con criterio. A pesar de ser el primer partido internacional desde este lado de la raya, creo que con la madurez y la capacidad para poder analizar las cosas positivas y negativas del rival para darle la mayor cantidad de recursos a los chicos y a los jugadores para enfrentar un gran reto como el día de mañana. Desde el mismo momento que se dio el sorteo, teníamos este partido en mente, este partido como objetivo y así lo afronto con mucha determinación, con mucha motivación y con las ganas de que todo lo que se ha podido entrenar y hacer se pueda reflejar mañana en cancha. Quería preguntarle si el proyecto de Tauro está más enfocado en lo internacional que en la liga o es equitativo. Tauro, por historia y por plantilla, por ejercería, tiene que salir a disputar cualquier torneo que le toque. Obviamente es un torneo internacional y hay que hacerlo de la mejor manera posible con toda la capacidad y toda la importancia que lo merece, pero sin abandonar la liga local que para nosotros es muy importante también. Sí, profesor. El director técnico del Hamilton Forge mencionó que una de las claves para ellos será aprovechar esos momentos que te brindan los partidos. Es cierto de que ha sido difícil la pretemporada para el fútbol panameño, pero viendo lo que ha mostrado Tauro en los dos primeros encuentros en la liga, profesor, se ha notado de que se han dado esos momentos negativos que han sido muy provechosos por el equipo rival. ¿Cómo se ha hecho énfasis en estos aspectos, hablándole al grupo de que se tiene que minimizar esos momentos donde el rival pueda complicar los destinos? Y el fútbol es muy dinámico. El fútbol obviamente tú vas a, en un partido tú vas a sufrir, tú vas a tener malos momentos y buenos momentos. Y la lógica obviamente te va a indicar a que tú tienes que ser contundente, tienes que aprovechar esa oportunidad o ese buen momento que te va a brindar tu juego. Pasa más, pasa más por saber sufrir, saber pasar bien por esos momentos negativos que obviamente el rival juega y luego tratar de hacerlo más contundente posible. Porque una de las cosas que no podemos dudar es que Tauro te va a generar ocasiones de gol. Y obviamente, pero tienes que hacerlo con el criterio y con un equilibrio defensivo para minimizar esos malos momentos y maximizarlos cuando estés de cara al gol. Mira, obviamente a todos nos ilusiona ver a Ismael en campo. No solamente a Tauro, al fútbol panameño le hace bien que jugadores con los destellos y la calidad técnica como la de Ismael estén nuevamente en cancha. O sea, poco a poco él obviamente con gran ansiedad de volver a jugar porque todos conocen no solamente su pasado reciente, sino también conoce su buena historia en el fútbol europeo y todos lo queremos ver jugar. Él quiere jugar. Sí, creo que está mucho más preparado, está mucho más ya capacitado para jugar. Y bueno, pero el partido lo iremos jugando y lo iremos viendo y analizando para ver si se da la necesidad de utilizar a Ismael. Hoy te digo, capaz en otro momento hubiese salido titular porque es un partido muy importante y hay que meter los mejores en cancha. Pero obviamente hay que entender también del corto pasado, del pasado reciente y hay que saberlo administrar. Gracias.